Yo sé bien que estás sufriendo, por eso tú a mí me tiras, porque tengo lo que tú no tienes, y eso te quilla. Tú eres palomo y vives roto, tú no tienes nada, tú tienes que ser loco, déjate, habla de mí, muchacho, el diablo, no te comas, no me dicen en el banco, hola, don Cuarto, quiero un café, porque le ayudamos, y tú en la calle cogiendo todo de lucha, hablando mierda, cara de basura, óyeme bien, el diablo te va a llevar, venga el bla, 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 venga el diablo, venga de molestar, que a ti te duele más, de progresar, ay que te debo atras, venga la familia. Tú no quieres ni pa' comer, tú quieres venir a joder, te diviertes hablando de la gente, aqueloso no estamos ustedes. Trujillo ven a ver, a este como en verdad, le molesta que yo le esté dando a su jefa, como que eso es algo de otro planeta, ella va a llegar a tu casa con culo y con teta. Váyase de ahí con tu más buen día, que llenaste de odio, se te ve la barría, tú siempre estás pendiente a la vida mía, azaroso del diablo, suéltame con tu envidia. Tú no tienes ni pa' comer, tú no tienes, tú no tienes ni pa' comer, tú no, tú no tienes ni pa' comer, tú no tienes, tú no tienes ni pa' comer. Óyeme bien, venga a mí, el diablo te va a llevar, venga el bla, 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 ¿Quién es que me brinda? ¿Quién es que me brinda? ¿Qué dolor debes sentir? El envidioso que me llegó el progreso y no el calabozo El envidioso es un admirador pero callado El envidioso tú lo encuentras en todos los lados El envidioso que habla de mí a mis espaldas Porque en mi presencia yo le doy la paz El envidioso no acepta que tú te he pegado Tú el que lo hace bien va a te envidiar Tú no tienes ni pa' comer Te llenaste de oro Ni te jodes Tú no tienes ni pa' comer Y llenaste de oro Y ni te jodes El envidioso no acepta que tú te he pegado El que lo hace bien va a te envidiar Tú no tienes ni pa' comer Te llenaste de oro Ni te jodes Tú no tienes ni pa' comer Ni pa' comer Y llenaste de oro Bueno, tú sabes, soy yo, Don Cleber El lúdico en base, el más duro Mira cómo tengo estas cosas tú Eso Y quiero que sepan que yo siempre estaré apoyando lo que es la guía latina de Víctor Hugo En Suiza, durísimo La revista más dura, ya lo saben Cojan pa' acá, todo el mundo quiere esa revista Pa' que vean qué es lo que Música por un tubo Tocteles Caipirinha la madura Ya lo saben, sopao gratis los viernes Y los fines de semana, los domingos El sancocho a 10 pesitos Vengan pa' acá pa' que vean qué es lo que es ¿Quién que me brinda? ¿Quién que me brinda? Ya lo saben No hay más nada No hay más nada No hay más nada No hay más nada